para poder llegar acá lo hiciste y jugaste un nuevo partido ¿Cómo te sentiste vos? Bien, me sentí bien a lo primero un poco acostumbrándome había un poco probado con estos con estos nuevos compañeros y bueno, me sentí todo bien por suerte podemos encontrar un poco rápido y que no hay la tranquilidad Gastón, por aquí decía Dacilva recién estaba muy bien físicamente pero futbolísticamente te faltaba un poquito decidió darte la confianza estos nuevos compañeros seguramente te van a dar un circuito de juego diferente al que tenías en Wonders o por ahí similar dependiendo un poco si juega Novik o no ¿Cómo ves la proyección hacia el futuro de los próximos encuentros que viene y lógicamente que el próximo va a ser especial para vos Sí, es diferente a lo que veníamos jugando yo venía jugando en Wonders pero de a poco me voy a adaptar hace una semana estoy acá como te dije, de a poco vamos a seguir tratando de mejorar siempre hay que parar a copa de regir pero como te dije, sacamos un buen resultado que es lo que sirve ganando Gastón, ¿cómo andás? te esperabas jugar, digo más allá de la semana venías con una falta de fútbol importante en Wonders te mandaron a la cancha, lo hiciste con un buen rendimiento ¿en qué posición has practicado también en Peñarol? producto que hace poco que estás ¿en dónde te piensas, has ido a tener en cuenta tener esas habilidades como para hacer enganche? podés ser punta, podés ser media punta podés ser nueve te mueves en el circuito de ataque en líneas generales sí, me sorprendió un poco la decisión del técnico que iba a jugar porque hace poco me di recién hace poco estaba en el club me di la confianza me di la confianza, me di la verdad que es muy agradecido y bueno, estamos ahí jugando doble punta con Junior también después entró Miguel, lo hice muy bien y bueno, estoy muy tranquilo sé que puedo jugar en cualquier posición y voy a dar lo mejor en cualquier posición Buenas noches, Gastón bueno, te voy a hacer una pregunta diferente como siempre en todas las conferencias bueno, ¿qué se sintió entrar el campeón del siglo con toda la gente? vos que sos hincha, que estuviste bastante tiempo esperando que pase este momento y bueno, te llegó el momento llegaste a Peñarol y ahora estás jugando ¿qué sentiste cuando la hinchada cantó en el partido y cuando recibió al equipo? la verdad que, como es que siempre muy agradecido a la gente de Peñarol me sentí muy cómodo la verdad que después de la cancha no es que se sentía pero estaba concentrado en el partido y bueno, como dije la gente de Peñarol siempre aliente y bueno, vamos a tener lo mejor ¿no es toda la diferencia del partido con Fénix o del viernes la semana pasada? el legal que viene Wander por tener el mismo rodaje que Peñarol porque jugó la Copa Sudamericana ¿es diferente a la hora de jugar? sí, son todos son partidos diferentes el nivel público pero eso es todo un esquema distinto Fénix sabíamos que que unión iba a salir y iba a aguantar ahí bueno, debíamos encontrar un buen rápido que me dio la tranquilidad y Wander es un equipo que juega muy bien a la pelota ha demostrado eso y bueno, vamos a ver esta semana cómo quedará un partido ¿cómo te sentís vos al tener que compartir el ataque con otro centro delantero como es el caso de Juno de Arias? en Wander a veces jugaba más por afuera porque tocaba jugar con jugadores más rápidos no, me siento bien como te dije recién lo voy a ir acostumbrando a poco hace una semana que estoy acá y bueno, vamos a seguir trabajando a Junio lo conozco nunca jugué con él ahora el juez es el primer partido y bueno, vamos a seguir manejando ahí y después se vea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!